¡Gracias! Desde Grial yo espero encontrarlos la próxima semana para seguir caminando por las rutas musicales que marcaron los ritmos con historia. Adelante chicos. Y veo tu mirada, fija la nada, la aprecio, es como desnudarte toda el alma, sueño que somos uno, perdido en el alba, mientras veo, desespero sin calma. Déjame tocarte hasta que mis deseos se afundan en tu cuerpo, déjame soñarte a llenar que llega el tiempo, ya no es verdad que jamás, jamás, jamás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!